entonces quería preguntarle cuándo cuesta el kilo de tortillo el kilo de tortillo, no suele la semana la casa es de 7 y 8 pesos el kilo de carne de red ese si me lo compre que está más, no lo sé, depende de la compra y de que carne sea, no sé el salario mínimo nacional debe estar sobre 900 pesos aproximadamente cuándo cuesta el fresco de tamaño normal, 200 pesos sobre 6 pesos y un café, un Starbucks un café de nube, sí muchas gracias por el fruto muchas gracias, un saludo muy amable, muchas gracias